Vamos a La Mora, nos vamos a reunir con la familia Lamford y yo creo que también con la familia LeBarón, ellos están integrados, unidos, se han portado muy bien, a pesar de su dolor, la familia Lamford, donde vamos, gente muy respetuosa, muy comprensiva, gente buena, eso es lo que yo puedo decir, porque se polemiza mucho sobre este caso. Y al parecer ahí en La Mora están los tres padres que perdieron a sus esposas, las tres mujeres que perdieron la vida, ahí están sus esposos y ellos, con ellos me voy a reunir, o sea, va a ser una reunión con ellos, me están proponiendo, privada. Ellos quieren hablar conmigo, todas las familias, o sea, sin otros participantes. Y luego, porque va a ser inevitable, ya va a haber un espacio en donde llegan la familia y todos los que quieran asistir de Bavispe, que van a estar ahí. Y vamos de nuevo a tener una conversación ahí abierta. Ese es el plan.